Bienvenido Marcos Camping Aquí viene el momento especial de nuestro carnaval infantil para que siga la fiesta Aquí está Y venga ese aplauso a niños Ha sido oficialmente inaugurado nuestro carnaval Camping por favor, unas palabras al pueblo de Santiago de Cuba Buenas tardes Con el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular Niñas y niños y padres del municipio de Santiago de Cuba El comité organizador del carnaval infantil 2014 Oficialmente deja aperturado esta festividad en el año del 345 aniversario De declararse al carnaval como fiesta patronal Y como antesala del 500 aniversario de la ciudad Muchas gracias y a disfrutar de este espectáculo El comité organizador del carnaval infantil 2014 Ahí sigue y ahora sigue la mavisco por toda nuestra vecina victoria abangada ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Que se ve bien aquí a la vez se ve inflariendo la razón! ¡Pasito! ¡Que se ve al papá! ¡Es como puñacoan el piso por puta sorpresa! ¡Es algo bueno que se ve que una bonita del día! ¡Mamú, se ve la cancilla! ¡Cuanta, palpa! ¡Ca-la, la, la, la! La, 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 la! ¡Ala, la, la! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y parece que nuestros muñecones están decididos a bailar en esta jornada del carnaval. Maestro, ¿usted tiene la pinta para mostrar lo mejor de su repertorio? Porque tengo entendido que hacen de todo. Carnaval infantil ha sido el aniversario Chilipo, que es el anciano de Cuba, pero la gente se ha hecho un par de cinco por no preservar la canción. Y como se dijo en la Biblia, ¿usted tiene la pinta para mostrar lo mejor de su repertorio? Y venga este aplauso para el amanecer feliz o mejor, el amanecer feliz de nuestros muñecones. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias, maestro! Muchísimas gracias por esto que ocurría a ustedes, los muñecones de Santiago, que siempre nos llevan de alegría. Y vamos a seguir disfrutando de los muñecones, por supuesto. ¿De todo eso tiene sentido que nos va a proponer un danzón ahora? Un danzón, por supuesto. Un magnífico danzón. Esto es nuevo, esto es nuevo, torpeza. Entraigo aquí que el carnaval infantil 2014. Un magnífico danzón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!